¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo Mas piénsalo bien mulato, sufrir será tu castigo, vele Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya Por tu amor lloré bastante, lloré pa' llenar un río de boba Pero de hoy en adelante, de los amores me río y es bien Yo no lloro más, si se quiere ir que se vaya